Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Ombliguito de semana público, señoras y señores! Ya es miércoles 5 de abril. Gracias por acompañarnos como cada tarde. Y hoy tenemos que felicitar a una de las investigadoras que tenemos desde hace muchísimos años. De hecho, es la más longeva en toda mi carrera. Es Laura González, Laurita. Muchas felicidades, como siempre. Y, bueno, que Dios te bendiga. Que Dios traiga en este nuevo ciclo de vida cosas muy lindas para ti. Has pasado momentos muy complicados. Y yo creo que va a ser, bueno, el primer cumpleaños sin tu mami. Así que a festejarla, a honrarla y a agradecerle, por supuesto, la vida que te ha dado. Por supuesto. Así que, ¿qué? ¿Estás llorando, Goretti? ¿Estás llorando, Goretti, Laurita? Porque nos acordamos que, bueno, Laurita fue una de las personas que más pérdidas tuvo durante esta pandemia de todo el equipo de producción. Y aún así, no bajó la guardia. Así que eso se agradece y se reconoce, por supuesto. Pastelito para Laura, por supuesto. Y, pues, comenzamos, señoras y señores. Vamos a hablar de... Ay, hasta comezón me dio, de verdad. Imagínense nada más, desnudos y durmiendo juntos en plena sala. A ver, ¿qué se puede imaginar? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es el cuadro? ¿Estaban qué? Estaba inmigrando calor. ¿Hacía calor? Pues sí, pero como para que estés en pareja durmiendo con alguien, les pegó la primavera como que antes de tiempo, porque eso fue hace algunos días, ¿eh? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pasó público? Hoy en Acércate a Rocío. Yo los vi desnudos ahí en el sillón. O sea, Roberto le echa toda la culpa o la responsabilidad a Julieta. ¿Tú estás a favor de Roberto? Pues es que él es hombre. Es que yo... ¿Con dos tragos perdiste la conciencia? Sí. ¿Yo qué voy? Me voy a estar fijando en una señora como ella. Pues lo que vi es que él estaba desvistiendo a mi mamá. Pero es que ellas mienten, Rocío. Ella se le ofreció... ¡Dayana! ¿Qué le pasa? ¡A mí, Dayana! Marimar precisamente fue quien encontró a esta persona que dice que encontró así a dos de las personas que más querían en el mundo. Y para ella, pues es obvio que tuvieron relaciones sexuales. ¿Quiénes eran? Ahí le van los nombres. Su pareja Roberto y Julieta. La mujer que ha sido como su mamá desde hace 20 años y que además fue esposa de su papá, que ya trascendió. Roberto y Julieta culpan al exceso de alcohol que tomaron durante una fiesta en la que también participaron Marimar y su hermana Dayana. Pero resulta que Marimar dice que está muy dolida y que Julieta debe irse de la casa. Solución que según Roberto, es la mejor que pueden tomar. ¿Escucharon ustedes bien? O sea, Roberto se quiere quedar y quieren que salga Julieta, que es la mamá y que ha vivido ahí por más de 20 años, que la saque de la casa. Mi pareja terminó en brazos de mi madrastra. Y bueno, Marimar, como le comentaba, no alcanza a comprender por qué Julieta la traicionó de esa forma. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Vámonos, señor Tobal. ¿Cómo no voy a estar enojada? Si la que creía mi madre me traicionó. Yo no me acuerdo de nada, pero si en algo te fallé, hija, por favor, perdóname. Perdóname, por favor. Yo no tengo por qué estar engañando a Marimar. Su madrastra fue la que se me ofreció. A mí nunca me gustó la relación de Roberto con mi hermana porque a Legua se le ve que es un mujeriego. ¡Ay, Marimar! No me quiero ni imaginar lo que estás viviendo y lo que están viviendo en tu casa. Sí, es un descaro esas dos personas. Quiero que Julieta se vaya de mi casa. ¿Tú las sorprendiste o quién fue la primera persona que las vio? Yo las sorprendí. ¿Tú? Yo los vi desnudos ahí en el sillón. Y los desperté y les dije que qué estaba pasando. Julieta dijo que no sabía. Roberto me dijo que él, esta Julieta, lo estaba seduciendo. Y le dije a Julieta que se fuera de mi casa. Esa casa es mía y de mi hermana. O sea, Roberto le echa toda la culpa o la responsabilidad a Julieta. Pero es que es la verdad. Ella, siendo mi madrastra... O sea, ¿tú estás a favor de Roberto? Pues es que él es hombre y es mi marido y me va a proteger y me va a cuidar siempre. Pues tu marido no es. Es simplemente una persona que está viviendo contigo desde hace un año. ¿No se han casado, sí? No. Ok. A ver, ¿cómo conoces tú a Roberto? Por Facebook. ¿Hace? Un año. ¿Y hace cuánto vive en tu casa? Hace ocho meses. Ajá. ¿Y a Julieta desde hace cuánto la conoces? Desde hace 20 años. Pero es que, Rocío, si ella la encuentro ahí semidesnuda en la sala... No, 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 pero a ver, tú tienes que poner siempre las cosas en una balanza. ¿De dónde conoces a Julieta? ¿Cuál ha sido el comportamiento de Julieta? ¿Realmente cuál es la imagen que tú tienes, lo que significa Julieta en tu vida? Yo la quería como mi madre. ¿Entonces? Pero al verla así, yo quiero que se vaya de mi casa, yo ya no la quiero. ¿Y cómo, o sea, ni siquiera has investigado qué sucedió? ¿Qué tal que le dieron algo de beber? No creo, Rocío, porque todos tomamos lo mismo. ¿Ya hablaste con ella? No, no quiero hablar con ella. Me decepcionó. Yo la quería como mi madre. ¿Tú quieres que ella se vaya de la casa? Ella siempre me apoyó. Ajá. Cuando mi papá, desgraciadamente, Rocío, murió hace cinco años. Sí, en cumplimiento de su deber, siendo policía. Policía. Estaba en un asalto, quiso detener un asalto, le dieron un balazo. Se lo... Perdón. Se lo llevaron muy grave. Llegó al hospital con... con signos vitales muy bajos. Ajá. Gracias. De nada. Y ya después nos dijeron que... que había fallecido Rocío. Ajá. En ese momento, tu soporte fue Julieta. Sí. La mamá de Dayana, tu hermana y tú, las abandonó. Sí. Cuando ustedes eran pequeñas. Tú tenías cinco años. Cinco años. Y tu hermana era recién nacida. Sí. Entonces, tú conoces a Julieta desde que tienes diez años de edad. ¿Tienes recuerdos de tu mamá? No, ya casi no. Ninguno. No. Y tu hermana, me supongo que menos. No, tampoco. Mi papá ya no nos habló de ella. Nada más dijo que se había ido con un extranjero, que nos había abandonado. Salvadoreño. Sí. Y que ya no... ya no iba a hablar de ese tema porque le dolía. Ajá. Y yo lo entiendo porque, pues, como mi padre, yo veía cómo sufría y salía adelante por nosotras. Marimar, pero en esos momentos tan importantes también estuvo Julieta a tu lado. Y es ahí donde yo sí te pido que pongas en una balanza absolutamente todo lo que has vivido con Marimar, con Dayana, con Julieta y, por supuesto, con Roberto. O sea, ¿cómo puede ser que de pronto puedas ponerte una venda en los ojos, estés defendiendo a Roberto? En todo caso, culparías a las dos personas, pero no solamente culparías a Julieta y quieres que Julieta se vaya de la casa, pero además yo ni siquiera sé si eso puede ser posible porque legalmente Julieta tiene derechos por haber sido a la pareja de tu papá tantos años. Yo sé que ustedes heredaron la casa. Sí. Julieta no, pero no la puedes echar a la calle así como así y se lo vamos a preguntar precisamente a David Ruiz, que es nuestro abogado de esta tarde, y también nos acompaña Irene Moreno, que es psicóloga y sexóloga también. A mí lo que me llama mucho la atención y de verdad no me gusta nadititita, es que Roberto inclusive esté apoyando esta versión tuya de que se vaya Julieta y yo soy víctima de Julieta porque ella me sedujo a mí, se aprovechó de mí. Sí, él me dijo que se le insinuaba, que había veces que le pedía viajes. ¿Y tú le crees? Sí, yo le creo. O sea, ¿tú crees capaz a Julieta de hacer algo semejante? Al encontrarla desnuda y ya después ella me dijo, yo no hice nada, te lo prometo, te lo juro, me lloró, y le dije, ya sabes qué, yo ya no quiero hablar contigo. Yo tengo entendido que ella no se acuerda absolutamente nada y perdón por decírtelo, pero suele ocurrir. Suele suceder cuando en algunos casos les dan o bebidas adulteradas que hay que tener mucho cuidado público, sustancias en la bebida que las hacen perder el conocimiento. Ahora, verdaderamente hay personas que no se acuerdan absolutamente nada, como que les entra un blanco en el mejor de los casos porque hay personas que han perdido la vida por ese tipo de situaciones. Pero simplemente yo no le creo a Julieta. Y perdón, Rocío, pero quiero que se vaya de mi casa. Yo prefiero mil veces estar con Roberto, que él me apoya y hasta ahorita ha sido el sustento de mi casa. Y Julieta, pues no, ya no. ¿Y Dayana qué opina? Porque Dayana tiene tanto derecho como tú sobre la casa. Y tiene que decidir. Tiene un derecho, pero quiero que las dos se vayan de mi casa. ¿Cómo? Porque Dayana apoya a Julieta. Pero si Dayana también es heredera de tu papá, Sí, pero pues si no vendemos la casa y le doy su parte y yo me voy con Roberto a otro lado. O sea, ¿tú le piensas pagar la parte que le corresponde a Dayana? Pues sí, porque ella apoya a Julieta. ¿Y te vas a quedar con Roberto viviendo en esa casa? No, la vendemos. Roberto y yo nos vamos a otro lado. A él le prestaron un taxi. Y está ahorita generando dinero. Y dijo, pagamos una renta y nos vamos. Y yo estoy contenta con él. Y dije, sí, vendemos la casa y que ella sabe cómo le hagan. Porque yo ya no las quiero volver a ver. Pues mira, Marimar, antes de que tomes una decisión que creo yo es súper importante, a mí me gustaría conocer y desarrollar toda la historia, conocer la versión de Julieta, de Dayana, por supuesto. Conocer a Roberto también y que todo se vaya hilando. Porque imagínate, ¿cómo justificarías tú si en un futuro o en otra fiesta, otra noche de copas, otra noche de excesos, vuelve a suceder lo mismo de Roberto con otra mujer? Y te vuelve a decir lo mismo. No, es que me sedujo. ¿A poco se lo volverías a creer? Pues sí, porque él es muy buena persona. Él me quiere mucho y me ama. Por eso yo le creo. Y yo no quiero saber nada de Julieta. O sea que si en algún momento fuera Dayana, a la que encuentras desnuda con Roberto, y Dayana te jura y te perjura que no recuerda nada y que no cree que haya pasado absolutamente nada, porque como mujer lo sabes, ¿tampoco le creerías a Dayana? No. Tampoco. ¿Eso ya no es amor? Pero pues yo prefiero estar con Roberto que con ellas dos. Ellas dos me mienten demasiado. ¿Por qué estás tan aferrada a él? Pues porque él desde que falleció mi papá, empezó a decirme que me quería mucho. Él me empezó a mandar mensajes por Facebook. ¿Es tu primer novio? No. Bueno, los novios que... Porque yo sé que tu papá era súper estricto. Muy, muy estricto con nosotras. Pero ya te habías tenido novios. Sí, tenía, se podría decir amiguitos que me pretendían y mi papá siempre dijo que los hombres eran malos, que los hombres nada más buscaban una cosa y se iban, que él siempre nos iba a proteger a mi hermana y a mí. Y como que yo crecí con inseguridades. Dije, ya no quiero estar con una persona así como dice mi papá que me va a maltratar, que me va a pegar. Y Roberto hasta ahorita ha sido la mejor pareja que tengo. Y Julieta ha sido tu soporte, porque Julieta consintió, te apoyó en esta idea o la decisión de llevar a Roberto a vivir con ustedes. Yo no lo hubiera metido. Yo le comenté a Dayana y a Julieta que Roberto se iba a venir a vivir con nosotras. ¿Les pediste parecer? Sí, lo conocieron, convivieron con él. Porque de hecho Roberto, su hermana, bueno, sus hermanas, son unas arpías y le quitaron la casa. ¿Las conoces? No, no las conozco. Hasta ahorita no las conozco. Es lo que él me ha dicho, que son unas arpías que lo dejaron en la calle y se fue a vivir un hotelucho. ¿Cómo le puedes creer a una persona que conoces apenas desde hace un año? Y que si te habla tan mal de todas las personas que son importantes para él, llámese hermanas, llámese mamá, llámese quien sea, y siempre anda como que justificando lo que él hace y hablando mal de otros, o sea, ¿no te genera desconfianza? No, porque él ha sufrido mucho, Rocío. Igual así como mi papá me cuidaba y cuidaba a mi hermana, yo él también lo entiendo. Y digo, pobre, también sufrió, sus hermanas son muy malas personas, lo sacaron de la casa, la vendieron, no le dieron ni un peso, vivían en un hotelucho. Pero te lo dice él. O sea, yo creo que tu obligación es realmente investigar qué fue lo que sucedió para entonces tú, pues, tener dos opiniones y tomar una decisión con base a lo que sabes de esta historia. Pero no nada más irte con lo que dice Roberto. A mí me sigue haciendo ruido, pero bueno, vamos a hacer pasar a Julieta, por favor, que es, pues, la mamá de... Es tu mamá. Sí, pero yo ya no la quiero en mi casa, Rocío. Ella me decepcionó. Pues vamos a ver si esto procede legalmente, si realmente puede proceder legalmente y si Julieta realmente no tiene ningún derecho sobre esa propiedad al haber sido, pues, concubina o pareja del papá de Marimar desde, o sea, 20 años atrás. Adelante, por favor, producción. Yo no me acuerdo de nada, pero si en algo te fallé, hija, por favor, perdóname. Perdóname, por favor. Maldigo la hora en que me puse a tomar con Roberto. Ahora él está destruyendo a mi familia. Por favor, Marimar, no me corras. Yo soy tu madre. Ay, Dios mío. Imagínate suplicar que no te echen de la casa cuando, pues, tú has estado ahí 20 años. En las buenas, en las malas y en las peores. Y ahora ejerciendo el papel no solamente de mamá, sino también de papá. Así es. ¿Qué pasó ese día, en esa fiesta? ¿Qué recuerdas de esa noche, Julieta? Porque, híjole, te están echando toda la responsabilidad encima. Y desafortunadamente sí hay una imagen que va a ser difícil que se borre de la mente de Marimar y que son, o sea, dos personas semidesnudos en un sillón de la sala de la casa, ¿no? Ni cómo negarlo, ¿no? Pues, mira, Rosy. ¿Qué sucedió? No sé. Estoy triste. ¿No recuerdas nada? Desafortunadamente no. ¿De la fiesta? Es que creo que fui presa del alcohol. Ya lo platiqué, Marimar. Llevo más de 15 días rogándole, suplicándole, explicándole que no sé qué pasó. Ay, por favor. Eso es mentiroso. En la fiesta, Roberto llegó con botellas. Nosotras no estamos acostumbradas a tomar. Eso es algo bien extraño, fíjate, porque sí, él organizó la fiesta. Él llevó las bebidas, David. Botellas sin etiqueta que, pues, perdón, pero yo las, si me hubiera visto una cosa así, de dudosa procedencia, ni siquiera me atrevo a olerla, ¿no? No vaya a ser hétero o lo que sea. Y no sé si fueron legales o no, porque si no están etiquetadas, vete tú a saber qué traían las botellas. Ahora, él estuvo sirviendo los tragos. Sí, claro. Bueno, de hecho, solo fueron dos. ¿Qué? Por eso es lo que a mí me extraña. Los que yo tomé... ¿Con dos tragos perdiste la conciencia? Sí. Está muy extraño. Él nos empezó a decir que disfrutáramos la libertad, que ya le habíamos... Bueno, yo ya le había dado mucho luto al papá de ellas, a mi marido, a Juan. ¿Y por eso te metiste con él? No, solo ya era el momento de liberarnos un poco. Yo, por la confianza que ella le tiene, pues yo decidí también tenerle confianza a este individuo. Maldigo la hora en que nos pusimos a tomar con él, porque él efectivamente nos empezó a servir. Yo recuerdo una, dos que me sirvió. Me empecé a sentir mal, muy mareada. Pero tú también, ¿no? Porque hasta te subiste a dormir. Sí, de hecho, yo me subí a dormir. Yo sentía ya vómito. Me dije, me siento un poco mareada, voy a dormir. Cuando regreso, los encuentro semidesnudos. ¿Se te hizo normal? Pues sí, porque no tomamos. Sí, no estamos acostumbradas. Pero no, pero es que a ver, o sea, no es que te des sueño con dos copas. A lo mejor te sientes medio mareada y dices, bueno, o sea, hasta ahí se acabó, ¿no? Pero con dos copas y perder la conciencia y la memoria, porque te fueron a despertar, Dayana, y no reaccionaste, o sea, como burto. No puede ser. A mí me parece muy extraño. Perdón. De hecho, Dayana nunca llegó a despertarme. Yo me desperté porque estaba haciendo calor y ya después los encontré a ellos. En un momento se lo preguntamos a ella, porque estamos hablando de que Dayana sí te fue a despertar, te estuvo moviendo y tú estabas totalmente inconsciente, como anestesiada. Eso no es normal, perdóname, pero no es un efecto que pueda hacer el alcohol con dos copas. A lo mejor si te tomas... A lo mejor como nunca hemos tomado, pues a lo mejor por eso me mareé y me quedé dormida un rato. No, pues mira, ahí sí, entonces, Marimar, si no la sabes controlar, mejor no la consumas, como digo yo, ¿no? Mejor ni te metas, te la pasas con agua, como digo yo, con refresquito te diviertes igual y además te da hasta más risa de todo lo que hacen los demás que ya están tomados, pero bueno. Hija, yo solo quiero recuperar. No, te dije que te vas a ir de la casa. Quiero que todo sea como antes, tú sabes que yo sería capaz. No, te dije que no, porque tú me decepcionaste. Marimar, desde hace 20 años te conozco y tú sabías lo que yo había pasado. Marimar, entonces, si la conoces, debes de saber cuáles son los alcances de tu mamá. Una, dos, no es tan fácil como crees, o al menos creo que no será tan fácil, David, que a 20 años de distancia de que la señora se ha hecho cargo de las hijas que no son sus hijas biológicas, ¿no? Pero además así las considera, así las quiere. Yo las quiero, yo las quiero como tal. ¿Te casaste con el papá de Marimar y de Dayana? No, no nos casamos, realmente a mí no me importa. Pero vivieron en un neolibre. Sí, vivimos en un neolibre. No me importa que me curra, yo solo quiero recuperar su confianza. A ver, sí te debe de importar, porque no te pueden poner de patitas en la calle nada más de la noche a la mañana. ¿No te va a dónde ir? Sí, sí, sí. O sea, ¿por un hecho así o sí? ¿Por mentir? Bueno, tenemos que tener muy claras dos cosas. Mucha gente en casa podrá confundir precisamente que por el transcurso del tiempo se puedan acreditar ciertos derechos y obligaciones respecto de un inmueble. Esto es una acción usucapión en donde se puede prescribir positivo o negativamente un bien inmueble. Sin embargo, cuando existe una relación de hecho como es el concubinato, a diferencia de un matrimonio, que es un contrato y es un acto jurídico solemne, los efectos protegiendo a la familia, precisamente, tiene algunos efectos muy similares. ¿A qué me quiero referir? Precisamente, las derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a alimentos y derechos sucesorios también tienen efecto en el concubinato, independientemente del tiempo que hayan tenido, precisamente, juntos como pareja. De hecho, el concubinato, aclarando, los dos años. Pero es importante que se inicie la sucesión, precisamente, del de Cuyos, para poder definir los herederos de su masa hereditaria. Ok. Se supone que los herederos fueron Marimar y Dayana. ¿Por qué te excluyó del testamento tu esposa? Porque sabía cómo era. En realidad, no lo sé. Al inicio, él me dijo que se la iba a dejar solo a sus hijas por si yo me iba con otro hombre. Ah, es que ahí va. Ya recordé exactamente. ¿Cuál pudiera ser la causa? El papá de Dayana y Marimar era muy celoso, pero esos celos son fundados en que la mamá de las niñas las abandonó en los brazos del papá por irse con otro hombre a vivir a El Salvador. Entonces, Dayana prácticamente tenía meses, era recién nacida, y Marimar ya tenía cinco años. Entonces, el señor se volvió muy quisquilloso y yo supongo que lo que pasó por su cabeza fue, pues, voy a proteger a mis hijas, porque qué tal si me la vuelven a hacer. Digo, está más que claro que una señora que estuvo 20 años en las buenas y en las malas con él, difícilmente se la haría, ¿no? Pero por eso es que solamente dejó heredadas a las dos hijas. O sea, independientemente de todo esto, y creo que reaccionó perfecto Julieta, Irene, porque dijo, es que a mí no me importa irme de la casa, a mí lo que me importa es estar bien contigo, ¿no? O sea, eso habla, creo yo, bastante bien de Julieta. Hablamos de una relación real que fue demostrada a lo largo de 20 años, no necesariamente a quien tú pares es con quien generas estos vínculos. Claro. Y yo creo que el vínculo es de ida y regreso, y en tu caso, Marimar, puedo comprender tu enojo, pero también hay mucha confusión. Y te voy a decir de dónde viene la confusión. Tú estás enamorada, estás en este periodo de deslumbramiento en el que solo ves la parte positiva de Roberto al que realmente no conoces del todo y que no estás viendo con realismo cuáles son sus alcances. Porque si en este caso, si lo que viste fue real, tan responsables uno como la otra. Aquí, ¿por qué eximir a Roberto de la responsabilidad que le toca de haberse dejado seducir? Perdón, no es un niño, no es un menor de edad, es una persona adulta responsable quien además trajo el alcohol, incitó el que ustedes consumieran bebidas a sabiendas incluso de que ustedes no están acostumbradas. Entonces, todo esto es bastante sospechoso. Extraño. Pero aquí yo te pediría que haces un poco cauta en tu manera de ver las reacciones de Roberto y también que aprendas por lo menos a escuchar a una mujer que durante 20 años ha demostrado su lealtad, su amor y algo que es incondicional, que es este amor de madre que pues ustedes han desarrollado que no creo que hayas perdido tú radicalmente como hija, como hija putativa, como hija adoptiva emocional de Julieta y que en este caso le des la oportunidad de que tú por lo menos la escuches y que te atengas también a las pruebas para poder tomar una decisión antes de actuar impulsivamente defendiendo a capa y espada a quien tampoco ha demostrado que sea precisamente alguien que no tiene algo de cola que le pise. Pero llegó el momento de conocer a Roberto, pareja de Marimar. Público, por favor. Yo no tengo por qué estar engañando a Marimar. Su madrastra fue la que se me ofreció. Yo a Marimar la quiero bien. Jamás en la vida hubiera pensado en engañarla. Esa vieja fue la que se me encimó. Lo más conveniente es que Julieta se largue ya de la casa y que nos deje ser felices. Roberto, bienvenido. Ese tipo de testimonio es el que a mí me hace demasiado ruido. ¿Por qué tu interés de que una señora como Julieta que se hizo cargo de Marimar y de su hermana se vayan de la casa cuando tú también te deberías de ir en todo caso? Porque ella fue la culpable. Ella se insinuó cuando yo... ¿Yo qué voy? Me voy a estar fijando en una señora como ella. Yo lo único que quiero es que se vaya de la casa y que nos deje ser felices. ¿Por qué no te fijarías en una persona como ella? Porque es la mamá para empezar del amor de mi vida. ¿Y por qué entonces terminaste semidesnudo en la sala? No, hace 15 días. Te voy a explicar, Rocío. ¿Quién le sirvió los tragos a las tres? Yo los estaba sirviendo. A sabiendas de que ellas no beben. Pues sí, pero lo hice para relajarnos, estábamos bailando, estábamos pasándonos las diez. Sí, digo, yo me relajo con frecuencias y otro tipo de situaciones, pero meditaciones, obviamente, cosas sanas. Pero independientemente de esto, si ya sabías que Marimar se había ido a dormir, ¿por qué tú no te fuiste también a dormir? Ella me dijo que regresara a cuidarlas. Sí, yo le dije que las cuidara a las dos. Le dije, sigue en la fiesta, no te preocupes, ahorita yo regreso. Me fui a acostar un rato y ya, va siendo mi sorpresa que cuando bajó... Y no las cuidó. Sí. Escucha sus incongruencias, no te das cuenta, hija. Ay, por favor, eres una mentirosa. Tú te metiste en nuestra relación. Hija, perdóname. Mira, yo no recuerdo lo que pasó. Habiendo tantos hombres, te metiste con... Hija, Hija, escúchame, por favor. Marimar, yo creo que aquí estás equivocada. Si te ofendí, perdóname. Marimar, Julieta no se metió en tu relación. La que decidió llevar a vivir a Roberto a la casa de ustedes, fuiste tú. Ahora, yo, sinceramente, hubiera dicho que no, Julieta. Hubiera dicho que no. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con que continúes una relación con él. Me encantaría que conviviera inclusive con nosotros, pero antes de meter a vivir a una persona a la casa, sobre todo cuando hay tres mujeres, yo creo que tenemos que considerar otro tipo de situaciones y normas y reglas y sobre todo, estar con más conocimiento de la persona porque imagínate, aparentemente tienes bronca con todo mundo, ¿no? Que con tus hermanas, que con... Bueno, yo sé hasta de una exnovia tuya. ¿Exnovia? Una que vendía oro. ¿Cuál exnovia? ¿No? ¿No que no habías tenido a nadie? No me suena. ¿No? ¿No te suena, Luisa? ¿No te suena? ¿Quién es Luisa? Te llegué a contar. No, 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 oye, no te suena, te sonaría durísimo. Pero bueno, porque mira, vendía oro y se llama Luisa, tiene una hija... ¿O perdiste la memoria con el mezcal? No, pero la verdad... No creo que tenga que ver nada. Mezcal, que no es mezcal, porque con el mezcal lo tengo que defender. No se pierde la memoria y tampoco con el tequila, porque bien que me gusta a mí. Sin embargo, ¿estás un poquito nervioso? A mí sí la recuerdo un poco. Sí. ¿No que no? ¿Cómo fue? Pues es una relación de hace años. ¿Sí? Sí. ¿Viviste con ella? Sí. ¿Tú me dijiste que no habías tenido ninguna pareja? No terminamos bien, por eso no lo menciono. Ah, pero a mí me lo tenías que haber dicho desde un principio. Se me hace algo insignificante, me costó mucho tiempo deshacerme de ella como para que regrese. ¿Deshacerte de ella? Sí, porque acabamos muy mal. Ah, ¿de verdad? ¿Por qué? Pues es muy mentirosa y... ¿Mentirosa? Siempre quería sacar provecho de nuestra relación. Pero mira, una cosa es cuando uno decide terminar una relación, Irene, y dices, bueno, terminamos, finiquitamos la relación, cada quien se va por su lado, que Dios te bendiga, te deseo lo mejor, y pues si nos vemos en la calle nos saludaremos, ¿no? Bien o mal, así tenemos que... Pero así, ¿me decís de ella? No, un poco civilizado hablar de esa manera. Y creo que aquí para Marimar, para Marimar hay otro foco rojo. Una persona que no habla de sus relaciones anteriores, sobre todo si fue alguien importante con quien vivió, evidentemente nos está hablando de que sabe mentir y que miente por algo. Entonces aquí nuevamente saca tus antenas, por favor, Marimar, y por otro lado, efectivamente, cuando cerramos una relación, no nos deshacemos de esa persona, porque ni siquiera nos vamos a olvidar realmente de esa persona. Vamos a cerrar un ciclo y vamos a hacerlo de la mejor manera posible para poder emprender un nuevo viaje hacia la vida y eventualmente encontrar una nueva relación desde la salud. Pero si alguien trae cargando resentimientos del pasado, si alguien oculta una relación del pasado y aparte se victimiza con relaciones del pasado, quiere decir que es alguien que no tiene ni la capacidad emocional ni moral para poder dar finiquito a una relación y empezar algo de nuevo desde la verdad y la transparencia como debería de ser. Así que yo aquí de verdad te invito a que nuevamente reflexiones sobre la persona con la que estás. Bueno, vamos a hacerte reflexionar todavía un poquito más. Te vamos a ayudar y te vamos a ayudar también. ¿Qué? ¿No te gustó? Como diciendo, chín, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Tú te quedaste dormida? Sí. Julieta no se acuerda de nada. Según dice que no se acuerda. Pero tengo una persona que sí se acuerda y además vio cosas. Dayana, Y otra mentirosa igual. ¿De verdad? Pues sí. Todos son mentirosos menos Roberto. Las dos se pusieron de acuerdo porque quieren que a Roberto le casara. Ahorita cachaste a Roberto en una grande porque primero yo le pregunté y dijo, no, yo no conozco a ninguna Luisa. No, 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 para nada. Me fui a la venta del cubrecolchón y de repente regreso y se acordó. Pero a lo mejor fue una exnovia que lo lastimó mucho por eso no me lo pensó. ¿Tú crees? Bueno, yo digo que sí. Vamos a hacer pasar a Dayana. Por favor, Julieta, tú tranquila. Adelante, por favor, con Dayana. A mí nunca me gustó la relación de Roberto con mi hermana porque a Legua se le ve que es un mujer y ego. ¿Cómo puede ser que Marimar le crea más a ese imbécil que a nuestra propia madre? Roberto se aprovechó de nosotras y nosotras somos tres mujeres solas. ¿Qué no entiendes, Marimar? Bienvenida, Dayana. Buenas tardes, gracias. Oye, no le crean nadie. No, está cegada. No entiende. ¿Por qué será? ¿Tú que la conoces? ¿Por qué? Porque obviamente... Para hablar muy mal de él. Obama es el único novio que ha tenido y no me cree, no cree en nosotras. Pero tú dime nada más, ¿qué ganarían ellas en hablarte mal de Roberto? No me quieren ver feliz, Rocío. ¿Perdón? No me quieren ver feliz. Las tengo desde recién nacidas de cinco años. Por eso entonces no me hubieras fallado. Habiendo tantos hombres en la vida. Yo lo único que quiero es que ya sean felices que encuentren al hombre indicado. No, no me toques. Tú eres amigo. Le dije que quiero que te vayas de mi casa. Y si no, vamos a vender la casa. Vamos a vender la casa, te doy tu parte. Ella sola. Nada de que me vayas de mi parte. Por favor, Dayana, tantito, Dayana, a ver, por favor, Marimar, también para eso tendrían que llegar a un acuerdo. Al ser las dos propietarias, si una no quiere ceder, también tendrán que llegar a una conciliación. Desde luego, siempre que existe la división sobre un bien inmueble, es importante que también contemplemos que nuestra voluntad no va a prevalecer sobre la voluntad de los otros copropietarios, porque también es muy relevante el régimen por el cual se van a constituir. Si es un régimen de condominios, si va a haber una copropiedad o simplemente van a tener la posesión los tres. Entonces, son circunstancias completamente diferentes, pero eso tampoco le da derecho a ninguno de los tres, o sea, en cinco. Hemos tenido regímenes de copropiedad incluso en condominios en donde pueden ser 20 personas por edificio y tienen que tenerse un reglamento. Hace un momento platicabas precisamente eso, ¿no? Luego de que ha fallecido el propietario viene una sucesión y entonces nosotros vamos a establecer un régimen de condominio, pero también se tiene que establecer un reglamento en donde precisamente se regule cuál va a ser la convivencia, qué va a estar permitido, qué no va a estar permitido y hasta dónde sí va, hasta dónde no, respecto de las visitas o incluso las relaciones personales que se puedan llegar a tener. ¿Por qué? Porque puede haber trascendencia o efectos jurídicos o legales si en algún momento alguien llega a tener un matrimonio, llega a tener hijos con una persona o incluso hay una pensión alimenticia respecto de un menor en algún lado y evidentemente todo esto puede perjudicar a los demás copropietarios. Tienes razón. No estoy diciendo que los demás van a responder por sí, pero vamos a prevenir estableciendo un reglamento para no caer en esos supuestos jurídicos. Es lo más sano. Previniendo. Claro. Bueno, ¿qué viste? Muy molesta. Por favor, no se lo viste. ¿Qué viste, Dayana? ¿Tú recuerdas algo? Porque digo, si alguien estuvo como que más alerta fuiste tú. Esa noche ella se fue a dormir, nos quedamos mi mamá y yo con él y después de un rato él me dijo que yo ya también estaba cansada, la verdad sí, ya estaba un poquito cansada y estaba pues mareada. Él me llevó a mi habitación, me dormí, pues me sentí como que me revolvió el estómago muy feo, muy feo y me quise levantar al baño y entonces bajé al baño y pues lo que vi es que él estaba desvistiendo a mi mamá. Él estaba desvistiendo y él siempre me amenazó. Desde que me conoces tú me has cojeciado. Él me amenazó que si yo decía que me conoces a mi mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, por favor, por favor, esto es muy importante, por favor, lo que vio Dayana que... Te voy a explicar, cuando yo la subí a su recámara, ella quiso besarme, ella quiso besarme. cuando yo bajé a la cocina, ella estaba totalmente desnuda. Estaba desnuda y encimándose. A ver, Roberto, por favor, señoras, por favor. También yo no soy de piedra. cadiendo. Ah. Pues sí, al verla desnuda y alcoholizado. Estaba desnudando. Claro que no, no. No, eso fue después, ella estaba desnuda cuando yo bajé a la cocina. Por favor, señoras, por favor, permítanme, permítanme hablar con Roberto y escucharlo. Eso fue después. ¿Qué fue después? Pues lo que pasó, Rocío, tampoco no soy de piedra. ¿Qué pasó? Tuvimos relaciones. Pues caí, caí. Pero tú la desnudaste. Tú le quitaste la ropa. No, ella estaba desnuda cuando yo bajé a la cocina. Pero si ella estaba inconsciente. No te quiere en mi casa, quiero que te vayas. Me dijo, puedes ayudar. Puedes subir a todo, Vete de nuestro lado y tú no la defiendas. Tranquilícate, por favor. Julieta, por favor. Es que tú ibas a ser feliz y quieres quedarte con esa casa. No quieres escuchar, ¿verdad? Pero es que ellas mienten, Rocío. Ella se le ofreció. No estás escuchando lo que está diciendo Roberto. ¿Cómo me querías besar cuando te subía? Lo que estás diciendo. Lo quería besar. Roberto está admitiendo. Eso fue después. Tú no lo viste. Tú no estuviste ahí. Ella se le ofreció, Rocío. Hija, despierta. Estás escuchando a tu hermana. No confías en tu hermana. Ya no confíes en mí, en tu hermana. No quiero que estén en mi casa. Váyanse, por favor. A ver, señores. Señores, lo único que quieren en la casa eres tú. Yo quiero ser feliz con ella nada más. A ver, ¿qué escuchaste de una llamada que estaba haciendo Roberto a alguien? Le dije... ¿Qué pasó? Escuché que él hablaba con uno de sus amigos. Muchas gracias. Escuché que él hablaba con uno de sus amigos y él decía que... que ella estaba muy cómodo, que él ya había encontrado un lugar, que se había encontrado un trío de mensas y que ya tenía... Claro que no lo digas mentiras. Yo lo escuché. No es posible que no lo digas, Roberto. Déjame escuchar, por favor, ¿sí? No ha terminado. Si tú no quieres escuchar, nosotros sí. Es importante. Y créeme que vas a terminar escuchando y bastante atenta, ¿eh? ¿Cómo es posible que no le estés creyendo a tu hermana lo que ella misma escuchó? ¿Con quién hablabas, Roberto? Con alguno de mis amigos, yo creo que no... Ella es una mentirosa. ¿Pero te encontraste un trío de mensas donde vivir? O sea, una casa donde vivir. Esas son mentiras. ¿No? Ok. Vas a seguir negando todo lo que te culpa. Pues porque no es cierto. Si fuera cierto, lo acepto, pero no es cierto y ella lo sabe. Son mentiras, Rocio, ¿ves? Son mentiras. Ellas se pusieron de acuerdo. Nos quieren sacar a nosotros de la casa porque nos ven felices. Nos tienen coraje, nos tienen envidia. ¿Tú crees? Yo no creo que si tu familia te ve feliz, quiera terminar con esa felicidad. Todo lo contrario. ¿Qué pasó, Dayana? Yo tengo mucho miedo porque él siempre me ha estado amenazando. ¿A ti? A mí me amenaza. ¿De qué? En decirme que él le va a decir que yo me lo ofrecí. No digas eso. Te ofreciste, querías que te besara a fuerza. Todas las mujeres de esa casa te han acosado a ti. Sí. Todas. ¿Y por qué vives ahí? Porque la amo a ella, por eso las quiero correr. No me digas. Que se vayan de ahí para que seamos felices. Oye, ¿sabes que el acoso hacia los hombres también es ilegal? Pues sí, podría demandar. Es un delito. Claro. ¿Y por qué no lo has hecho? Pues si quieres, vamos y les ponemos una demanda porque ellas son ¿Tienes antecedentes penales? No tienes antecedentes penales. Por favor, nunca has tenido problemas con la ley. No me toques. Te veo como que no muy convencido. O sea, ¿no será otra de las cosas que se te están pasando por alto? ¿No? No. ¿Que se te olvida de repente? ¿No? No. Nada que ver con eso. Bueno, pues ¿qué crees? Quedí con Luisa. ¿Ella qué tiene que ver en esto? Mucho, porque fíjate que anda buscando algo que se le perdió de su casa. ¿Que se le perdió de su casa? Poca cosa, poca cosa. Todo el oro que vendía que te lo llevaste tú. Ese oro yo se lo surtía, yo lo conseguía. ¿Ah, sí? Sí. De procedencia dudosa. Pues a negocios que yo tenía con otros contactos. ¿Sí? ¿Robo? No, robo no. ¿No? Ella dice que sí. Adelante con Luisa, por favor. ¿Sí? 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 Bienvenida, Luisa. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Se te desapareció? Sí. Ya lo tienes aquí enfrente. ¿Qué sucedió? ¿Dónde lo conociste, Luisa? Mira, yo conocí... un matrimonio un poquito agresivo con una persona que era muy agresiva, muy cocesiva. Ajá. Desgraciadamente, él es abogado, supo manipular y me quitó a mi hija. Ok. yo decidí poner este negocio de oro para poder tener una estabilidad económica y recuperar a mi hija. Él lo sabía. Entonces... O sea, habías invertido todos tus ahorros ahí. Todo ahí para poder recuperar a mi hija. Ajá. No me dejan verla, entonces, lo que quiero es tratar de recuperar a mi hija y él sabía todo lo que estoy haciendo para recuperar lo que valió. Era un negocio de los dos para que salga. No, no, era mío, porque yo lo invertí primero. Tú llegaste a mi vida y yo tontamente confié en él. ¿Quién lo vendía? Yo lo vendía. Yo lo subía a redes sociales y todo el asunto fue como lo conocí. Ahí voy a creerle, le di todo. ¿Cuánto tiempo viviste con él? Viví medio año. ¿A cuánto tiempo lo llevaste a vivir a tu casa? Lo conocí medio año. Yo a él tengo conociéndolo hace dos años, lo conocí. Medio año se va a vivir conmigo y posteriormente... ¿Quién invitó a quién? Yo lo compité ahí. ¿Te arrepientes? Sí, bastante. Porque todavía tuvo el descaro de decirme que necesitaba dinero para un carro, para comprar un taxi. Yo nunca te pedí dinero. No, no, cállate y déjame hablar. Cállate y déjame hablar. Eso no es cierto. Para comprar un taxi. Yo te dije los planes que tenía. ¿El taxi que trae? Sí, el taxi que trae. ¿El taxi que trae se lo compraste tú? ¿Se lo prestó un amigo para que solventara nuestros gastos? Se inició y vilmente, porque yo le di ese dinero. ¿Qué significa eso, Roberto? Yo le di 30 mil pesos para que comprara el carro, porque él me dijo que con eso iba a trabajar, me iba a ayudar y vamos a formar la familia feliz. Ay, voy tonta. Eran los planes. Sí, te lo prestó. No, nunca me prestó el dinero. Ese dinero me lo regaló. ¿Cómo te lo voy a dar? Porque ella, según los planes que teníamos, ella me dijo que me diste el dinero. Es que ella me entendió como préstamo y él dijo, no, préstamo no es, mi reina. Es un regalo que me vas a dar. Yo tengo no para que trabajes. Ah, ya, ya. Es que ya entendí. Es que ya entendí. Es que de repente, no sé, como que no me concentro. Ya entendí. Tú le prestaste el dinero y él dijo, no, prestado no, me lo vas a regalar. Entonces me dijiste, ya me lo regalé. Yo lo iba a seguir en un acto de tiempo, pero ella por desesperada dijo, para que te pongas a trabajar, ten, te doy el dinero. Y ella me lo regaló. Eso no es cierto. Y hasta te lo dije. No es cierto. ¿Qué? De verdad. A ver, Roberto. Eres un mentiroso. Y después me lo ibas a reprochar. Roberto, ¿saben lo que es la mitomanía? Pues algo así como ella. O algo así como tú. Que te crees tus propias mentiras. Mitomanía, mi querida Irene. ¿Qué es la mitomanía? Fíjate que yo cada vez, últimamente, me he enterado de bastantes casos de personas que tienen este tipo de problemas. Sí, claro. Es un problema del comportamiento y tiene que ver con esta necesidad impulsiva o compulsiva de mentir, referencia a cosas pequeñas, incluso, o situaciones más graves. El tema con el mitómano, el verdadero mitómano, es que se creen sus mentiras. Y en un momento no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira que inventó. Se pierde. Y se puede crear. O sea, hay una fantasía alrededor de la mentira y generalmente tiene que ver con esta necesidad de ser aceptado, de ser querido, de formar parte de un grupo y entonces se puede incluso trabajar con la persona mitómana cuando acepta, en primer lugar, que tiene un problema de mitomanía porque estas personas tienden finalmente a deprimirse, a quedarse sin relaciones de pareja, a tener muchos problemas familiares, problemas laborales, en fin. Pero yo no sé si en este caso, Roberto, es una persona que es un mitómano o que es alguien que miente y sabe que está mintiendo. Y entonces estaríamos hablando de otro tipo de patología, una especie de sociopatía en la que él miente con todo propósito para lograr objetivos y en este caso es engañar, robar, malversar, estafar y entonces hablaríamos de dos tipos de patologías diferentes porque tienen propósitos de orígenes distintos y entonces aquí habría que diferenciar si realmente él está convencido de sus mentiras o él sabe que está mintiendo porque quiere aprovecharse de la situación que está viviendo y de las mujeres que han caído en esas redes. estoy muy sacada de onda, no sé si yo pueda denotarlo, acabo de escuchar a mi hija, mi hija no quiere entender, no, no nos escucha, no escucha a nadie, tengo miedo porque mi hija no entiende. Julieta, Julieta, de entrada, Rocio, yo me siento mal. Trata de respirar, ¿te sientes mal? ¿Sabes qué? ¿Te sientes mal? Estoy sintiendo cosquillado en mi madre. ¿Por qué mi hija no quiere entender? Con tus ridiculeces, así siempre eres, así siempre eres. Este maldito monstruo. Tranquilo, tranquila, 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 por favor. Julieta, tranquilita, Julieta, tranquila, tranquila, por favor, respira. Este no se utilizó. respira, por favor, estoy muy enojada. Lo sé, pero por favor, respira. Julieta, no nos escucha. Escúchame, escúchame tú a mí. Sí te va a escuchar, por favor, tranquilízate, respira, por favor, tranquilita, Julieta, agua, por favor, señores. Siento que se me ha ganado, mi hija, tú estás sintiendo, eres una mentirosa. Esto no nos pudo pasar. Siempre haces lo mismo. Dale, dale un trago al agua. No nos pudo pasar a nosotros. Dale un trago al agua. Éramos felices nosotras, hija. Julieta, dale un trago al agua. ¿Qué le pasa a tu hermana? Julieta. ¿Qué le pasa que no nos escucha? Tranquilízate, escucha, respira. No nos escucha. Toma agua. No nos escucha. Pero tú a mí sí, ¿tú a mí sí? Por favor, mamá. ¿Qué le pasó? Ya no es mío. ¿Me escuchas? Por favor, Toma. ¿Me escuchas? ¿Puedes tomar agua? ¿Puedes tomar agua? Tranquilízate. Ayúdenos, por favor. Por favor. Para eso estamos aquí, Julieta. No, se me están durmiendo las manos. Necesito que te tranquilices. Siento que se me duermen las manos. Por favor, tranquilízate. No me siento bien. No hables. No hables. Mi hija no escucha. Oxímetro. Oxímetro, por favor. No nos escucha. ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? No nos escucha, estoy enojada. ¿Dónde lo tienes? No entiende. Mi hija, yo la amo. Tranquila, por favor, tranquila, ¿sí? Solo siento cosquillón. Pon por favor tu dedo. Hija, haces tus dramas, lo inventes. Hija, cállate ya. Tranquilízate. Siempre haces tus dramas. Tranquilízate. Tranquilízate, por favor. Marimar, ¿te puedes quedar callada? Lentito. Lentito. Tranquilízate. Tranquilízate. Se está diciendo que te calles, ¿no escuchas? Por favor. Cansé de rogarle. La presencia la tiene un poco alta. ¿Alta? Sí. Vamos a instar que se tranquilice, tiene 130,90. Ok. Cansé de rogarle. Por favor, el oxímetro, te lo encargo. Estás tirando a la basura todo lo que mi papá hizo. Tranquilízate. Mentiras. Respira, por favor. Julieta, respira, por favor. Ahorita lo más importante eres tú. Trata de tranquilizarte. Respira, por favor. Quiero que me abrace. Marimar, Marimar, Marimar. Siempre han nacido lastres. ¿Cómo está el oxímetro? No me marca, posiblemente tenga. Ya, hija. Tranquilízate, por favor. Vamos a estar bien. Tranquilízate, por favor. Porque funciona tu oxímetro. No te vas a alargar de mi casa. Se va a seguirse y se va a ir. Tranquilízate, por favor. ¿Qué no entiendes? ¿No entiendes que es un violador, un estafador, un ratero, un vividor? Nada más quiere estar ahí. Está un poco elevado. Vamos a necesitar que ella... Está elevado. Ok, señores, pasenme la silla de ruedas, pasen por ella, por favor. Vamos a darle aire y ponerla en un espacio mientras desarrollamos el programa. Julieta. tú tranquilízate, por favor. Ay, Dios. Dayana, Dayana, Dayana. ¿Qué le pasa? No, no, no. A mí no le digas. no, no, no. Dayana. Dayana. Ay, no le digas. Tú te vas a ir de mi casa. Dayana. Por favor, te lo pido. Dayana, tranquila. Tranquila. Es que no me da de mi mamá. Pero no, por favor, por favor, si abusó de tu mamá, lo que tenemos que hacer es denunciar, Yo no he estado amenazando. Por favor, Dayana, escucha. Tenemos que escuchar y calmarnos. Este tipo de situaciones se tienen que hacer calmadas. Por favor, si tú te alteras, vas a alterar a tu mamá. No vamos a ganar absolutamente nada. Por favor, tranquilízate. A ver, Lucía. Digo, Luisa, ¿qué fue exactamente lo que sucedió contigo y con él? ¿Por qué no lo denunciaste? Porque, por miedo, Rocío. Porque gracias a sus malos trabajos no amenazó. Por mentirosa, por miedosa. El que nada debe es Dayana, teme. ¿Por qué traes eso en la cara? Yo tendría que tener más miedo de que me están aquí diciendo mentiras de mí. Yo tengo miedo de salir a la calle por tu culpa. No, tú tienes la culpa. Por favor, ¿qué hizo? Por favor, no está aferrada a separar. Claro que no. Necesito sin escuchar. de salir a la calle gracias a él. Luisa, ¿qué hizo? Porque la mercancía que conseguía él no era legal. Y gracias a tus amigos me están buscando. Llevo tres cambios de domicilio y me dan. Ya me pegaron, Rocío. Ya traigo un golpe gracias a él. No, no traes nada. Traigo un golpe en el ojo. ¿Y por qué? Porque le están buscando quién, el dinero o la mercancía. Están buscando a Roberto en tu casa y ya no vive en tu casa. No, ya no. Y por más que le digo que yo no tengo el dinero, yo no tengo la mercancía. ¿Y no sabes dónde vive ahora? No, hasta ahorita me voy enterando. Pues te podemos decir dónde vive para que entonces lo vayan a buscar allá o no, aunque es tu casa. Sí, es mi casa, pero yo lo voy a defender. ¿Tú de segura llegaste aquí a decirme que seguro que no hagas mentiras? Marimar, ¿estás escuchando lo que está ocurriendo? O sea, ¿tú vas a encubrir a un delincuente? Por favor, antes de que contestes, David, imagínate encubrir a un delincuente. Dice el código penal que precisamente el ser omiso frente a un acto delictivo o una conducta delictiva nos hace copartícipes precisamente de ese delito. ¿Qué quiero decir? Que si está siendo informada ella que una persona que vive en el mismo inmueble en la cual es su casa, son familia, tienen un parentesco y aunque no fuera así, se le está señalando a su pareja como un agresor sexual y por otro lado se le está señalando también como una persona que ha delinquido frente a un abuso de confianza y desde luego frente a lesiones y la violencia familiar o psicoemocional con la cual ha prevalecido y aún así el estarlo defendiendo, el estarlo cuidando y el ser omiso también en no denunciar o precisamente darle un tratamiento especial nos hace copartícipes. Entonces, creo que aquí lo que más valdría la pena es primero que en este caso se denuncie el abuso sexual por parte de Dayana y la señora Isabel. Julieta. Julieta, perdón. Y por otro lado, desde luego que quede como antecedente que usted ha sido víctima de un abuso de confianza por parte de Roberto y que a su vez ha recibido ciertas lesiones, cierta violencia toda vez que el origen de una deuda de cubrimiento por receptación se ha confundido en cuanto a las partes y al final del día no tienen por qué cobrárselo a usted sino precisamente a quien lo ha obtenido. ¿Qué puedo decir? Si ellas son unas envidiosas, no quieren ver que yo sea feliz. Perdóname. Él me quiere. Perdóname por lo que te voy a decir. ¿Y qué le va a enseñar a tus hijos? Pero Roberto no es un hombre... ¿A robar? ¿Le va a enseñar? A la que pueda ninguna mujer envidiar que estés con él. Su hermana es... ¿Quién? Ahí está mi mamá. ¿Y por qué su hermana? No lo envidió. Pues porque desde que llegamos a la casa ellas se le envidió, ¿eh? A ver, Roberto, mira. Ha sido mentira tras mentira tras mentira. Aquí van a empezar las denuncias. Estás en un programa de televisión. Tenemos tu imagen captada. Me están difamando a mí también. ¿Ah, sí? Me lo vas a tener que demostrar. Y eso me lo vas a tener que demostrar ante la ley. Pero además vas en contra no solamente de la señorita, de Julieta, que te vamos a demostrar que no hubo relación sexual. ¿Ok? Porque me... Pero bueno, de eso me encargo. De Luisa, que va a ir también a denunciar otro asunto. Y escúchame y veme bien de mí. Me vas a tener que demostrar con absolutamente todas las pruebas posibles que te estamos difamando. ¿Ok? Y algún día se darán cuenta que yo era el que tenía la razón. No me digas. No me digas. Más pronto de lo que tú te imaginas nos vamos a dar cuenta de la verdad. Te doy mi palabra. Nosotros aquí ya nos dimos cuenta. Basta con que la señorita se dé cuenta. Ahora, ojo, cuidado, porque si sigues en la misma vas a terminar en prisión igual que el señor. No hay otro camino. no hay absolutamente ninguna otra salida. ¿Ok? Tú te puedes salir con la tuya, eventualmente, irte con el señor, nadie te lo puede impedir, eres mayor de edad, en esa casa no te puedes quedar. Con él, no. Porque ni tu hermana ni tu mamá lo van a permitir. Y eso, ante la ley, pesa mucho. ¿Correcto? denunciar un delito de este carácter y tener un agresor sexual tan cerca es motivo para restringir precisamente a cierta distancia y a ciertas circunstancias que no se puede tener a ninguna persona de este tipo cerca de ellas ni mucho menos de la sociedad. Al final del día no estamos solamente protegiendo a una persona o a un grupo de personas sino a la sociedad en conjunto. Me dicen que Julieta es estable. Estable con actitud de entrar o si se va a poner mal, no. ¿Te sientes bien, Julieta? Sí. Solo quiero un segundo, que me escuche un segundo, Marimar. Ok. Solo un segundo, hija. Pero necesito que conserven la calma. ¿Es posible? Sí. Bueno, vamos a una cosa. ¿Te puedes cambiar a este sillón, Dayana? Porque yo no quiero humillaciones para ti. Dame tu mano, dame tu mano. Por favor. Mira. Más bien por allá, ¿no? Porque está muy alto aquí. Está muy alto. Lo que quiero evitar es que Julieta siga insistiendo con Marimar y tenga ese rechazo por parte de la hija que no le está haciendo nada bien. Ok. No, ya no, Rocio. Solo quiero decirle a mi hija Marimar que la entienda. ¿Te estás agitando otra vez? La comprendo. Entiendo que está enamorada. La voy a dejar que se vaya, que recapacite, que viva su amor con ese infeliz. Cuando esté lista, cuando haya abierto sus ojos, Dayana y yo la vamos a esperar en la casa. porque en la casa ese desgraciado no se queda. El licenciado me va a ayudar. Yo voy a exigir mis derechos como concubina de tu padre porque tengo todavía que cuidar a tu hermana, te tengo todavía que cuidar a ti y ese desgraciado no pisa ya la casa. Hija, ve, vete con él, yo te amo, yo te voy a esperar, voy a esperar y cuando tú lo decidas, cuando tú lo decidas, hija, regresas con nosotros a tu casa. Eso es todo lo que venga porque yo la amo. No, por eso quédese con la casa, quédese con la casa, yo me voy conmigo. ¿Puedo hacer un favor? Tranquilízate, tranquilízate. Ya no va a haber un caso soportando nada de eso. Ya no va a haber amor que eres una tonta o que no te das cuenta. ¿Qué quieres hacer y qué piensas hacer, Luisa? ¿Quieres denunciar? Sí, lo quiero denunciar y que me regrese el dinero porque, o sea, sin ese yo no puedo. Regresarte el dinero va a estar complicado porque, a ver, ¿cómo compruebas lo que te robó en el oro que dices que vendías? El taxi, yo no sé a nombre de quién esté. ¿A nombre de quién está? No sé, o sea, yo no le doy el dinero. ¿A nombre de quién está el taxi? A nombre mío. ¿Y por qué lo pusiste a nombre tuyo si la señora te dio el dinero? Ese dinero era mío también. Ella me lo regaló. Yo no se lo pedí en ningún momento y ella me lo dio. ¿Cuál era tuyo? No era tuyo. Yo no lo presté. Era mío. Que no era tuyo, por Dios. Yo se lo presté. Yo te presté ese dinero para que tú te compras la cesta. Para que trabajaras. Pero tú dijiste que te lo había prestado un amigo y aún así sigo creyendo en ti. Si yo te hubiera... Si yo te hubiera... Te lo voy a ir pagando poco a poco. Por eso, pero tú me habías dicho que tu amigo te lo había prestado. Explícame algo. ¿Por qué dice esta señora que según... Marimar, explícame algo que no entiendo. No mentiros. Por favor, necesito entender. Ayúdame. ¿Ok? Tú ya sabes que ese dinero no vino de un amigo que se lo prestó, se lo regaló, lo que sea, sino que es una mentira y la señora fue quien le dio el dinero porque él está diciendo ella me lo regaló, cosa que no es cierto. Y aún así sigues insistiendo en que el señor vale la pena en tu vida. Pero es que ella es una mentirosa, Rocío. Te juro y que ellas le pagaron, te pagaron, ¿verdad? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te dieron para que vinieras a decir aquí? Otra vez, señores, por favor, otra vez, no me importa, aquí me puedo estar tres horas, pero tienes que escuchar, escucha, abre tus oídos, escucha, no oigas, escucha. ¿Quién te dio el dinero para ese taxi? Me lo regaló. Ah, no es el amigo. ¿Están mintiendo? Es Luisa. Luisa le regaló el dinero, según se lo regaló, no se lo regaló, no fue el amigo, ¿ya? ¿Escuchaste? Hay una mentira. ¿Hay una mentira o no hay una mentira? Sí, sí hay una mentira, pero a lo mejor lo hizo para que nos fuera bien a nosotros. Déjalo ya, que se vaya. Ese taxi lo compró porque nosotros íbamos a ir bien con traiciones. Explícame, explícame cuál es el beneficio que vas a tener si se lo dio Luisa o un amigo. Pues... El único que está siendo difamado soy yo, la verdad, y yo no voy a estar soportando esto. Si viene a dar mi cara, entonces haz lo que tengas que hacer. No, no te vayas. Y si quieres venir conmigo, pues te vienes, pero yo no voy a soportar esto. Ellas son unas mentirosas. ¿Ven lo que ocasiona? ¿Ven? Por su culpa me voy a pelear con él. ¿Y sabes por qué se está yendo? Son unas mentirosas. ¿Y sabes por qué se está yendo? Porque le están mintiendo. No, señorita. Diciendo cosas que no son ciertas. Cuando ese tipo de reacciones suceden es porque las personas se sientan acorraladas. Ya no hay más argumentos. Ya no puede sostener ninguna mentira. Lo que diga va a ser usado en su contra porque él solito se va a contradecir. Ahora, no dudes que se te desaparezca porque en este momento, desde el momento que le digo yo, estamos en Televisión Nacional, te están viendo, te va a denunciar Luisa, te va a denunciar Julieta, te va a denunciar Dayana, yo voy también, por supuesto, a dar mi carita, ¿verdad? Con mucho gusto y te van a identificar muchas personas. Vamos a dar la dirección donde estás viviendo para que vayan estas personas y les rindas cuentas. Ah, su rostro se transformó, tampoco lo pudiste ver o no lo quisiste ver. Pero ellas se están mintiendo, Rocío. Yo a él le voy a creer siempre. Ok, te voy a hablar como mujer y te lo digo de corazón. En verdad, te lo digo de corazón. ¿Vales tan poco como para conformarte con tan poquito? No. Ah, ¿y entonces? ¿Cuántos años tienes? Treinta. Ni yo que te doblo la edad. ¿Por qué no quieres lo mejor para ti? ¿Por eso él es lo mejor para mí? No. Perdóname, pero no. Claro que sí. No lo quiero creer, fíjate. No lo quiero creer porque estoy conociendo a tu hermana y estoy conociendo a tu madre. No conocí a tu padre, pero yo no creo que esté en paz ni descansando como debe de ser con un comportamiento como el tuyo. Mujer, eso no es amor. Llámale como quieras. Lujuria, calentura, la hormona, a todo lo que da. ¿Qué sé yo? Ilusión, lo que quieras, pero eso no es amor. Una persona que te ama, de entrada, no va a poner en tu contra a tu familia. No te va a estar mintiendo. No va a estarte poniendo en riesgo constante. ¿Dónde está tu autoestima? El hecho de que tu padre haya sido tan severo contigo no quiere decir que tú vayas a buscar a alguien con las características que tienes. No tienes por qué ser sometida, mujer. ¿Pero qué voy a hacer sin el rocio? ¿Qué vas a hacer? Sí, de nosotras. ¿Quieres que empiece? ¿Por qué letras quieres que empiece? Ser feliz. Vas a ser muy feliz. De entrada, vas a ser libre. Vas a poder darte la oportunidad de conocer personas que valgan la pena. Que a quien invites a vivir a tu vida sea alguien que está a la altura tuya. No necesitas nada. Tienes familia, tienes salud, tienes una madre que te ama más que si te hubiera parido. Mucho más. Tienes un padre, Dios mío, o sea, pocas historias como esta. Un padre que antes de irse se aseguró que sus hijas se quedaran perfectamente bien. Arreglado, protegidas, no necesitas pagar un techo para vivir. Y además tienes dos mujerones al lado tuya. Yo te amo. Yo te amo. si tu mamá biológica te decepcionó, las abandonó, créeme, hasta les hizo un favor. Porque lo que tienen como madre ahora y lo que les puso Dios en el camino como madre, con nada lo puedes comprar. Ni tampoco comparar. Marimar, abre los ojos, por Dios. O sea, sí me preocupa como mujer a los 30 años estar viviendo y sufriendo de esta manera por alguien que te puede meter en 25,582 problemas. Es la falta de autoestima en este caso de Marimar. Fíjate que tu madre te haya abandonado, tu madre biológica, dejó una huella muy profunda en ti que necesitas trabajar. ¿Sabes qué vas a hacer sin él? Salvarte. Salvarte de una relación que te va a llevar al caos porque él tarde o temprano te va a traicionar, se va a ir, te va a robar y te puede violentar de una manera en la que tú corres peligro no solo emocional sino incluso de tu integridad física. Aprende a amarte a ti, aprende a perdonar y perdónate a ti misma porque a veces, sobre todo que estabas tú más grandecita, las niñas tienden a pensar que la madre se va porque tú no hiciste algo correcto. Así que adentro de ti hay una niña herida, hay una niña asustada, una niña que siente culpa y tú tienes que trabajar con ella para liberarla y darte cuenta que tú mereces un hombre que verdaderamente en primera te respete, te ame, esté como dice Rocío, a tu nivel. Si tú lo vieras como nosotros lo vemos, de verdad, tú no estás viendo en la misma dimensión que nosotros podemos verlo. Tú estás muy por encima de él y qué bueno que se fue, te está haciendo el gran favor de su vida y ojalá no vuelva. Te lo puedo decir con el corazón en la mano. Igualmente, no solo como terapeuta, como mujer, como mamá. Y te digo algo, no sé qué tan desarrollado tenga yo el tercer ojo, la intuición o como le quieran llamar, pero te firmo doble contra sencillo que entre tu mamá y este sujeto no pasó absolutamente nada. Te puedo jurar que todo fue así, meticulosamente planeado para hacer parecer que ocurrió una relación sexual y romper la relación entre madre e hijas. ¿Me puedes hacer un favor? Sí. ¿Puedes creer en la mujer que te crió desde que eras niña? ¿Puedes creer en su corazón en lo que te está diciendo? ¿Puedes hacerlo? Yo ni siquiera voy a interrumpir este momento público. Yo simplemente voy a agradecer a las personas que vinieron al panel, a Irene, a David, y a tomar un respiro, porque el programa estuvo demasiado fuerte. Pensé que iba a pasar absolutamente de todo. Estoy temblando, temblando, ¿por qué no se lo voy a decir? Hasta de miedo, de la responsabilidad tan grande que significa estar aquí parada y saber que alguien puede irse al precipicio, echar a la barranca su vida entera y yo no poder hacer absolutamente nada. Imagínense el esfuerzo de los padres, de la familia, de la madre que tanto la ama, de su hermana y de su padre, que ya trascendió, pero que debe estar por ahí pendiente de que sus hijas estén bien. Tanto que aprender público. Yo creo que podemos cerrar el tema diciéndoles o recomendándoles que hay que amarse, ¿no? Ámate tanto a ti misma que cuando alguien te trate mal, puedas reconocerlo hasta con los ojos cerrados. Intúyelo, víbralo, siéntelo y no caigas en este tipo de situaciones ni patologías extrañas. Que todas las puertas del universo se abran público y que se abran y que atraigas hacia ti lo que mereces para nosotros, para todo este equipo, siempre merecerás lo mejor. Que Dios te bendiga y con todo nuestro amor nos despedimos hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.